Nos encontramos en el Parque Fundadores, pues este es uno de los tantos... Mire para arriba y loco, mire para abajo, si vio. Un saludo para todos los seguidores de Caja de Pandora. No, espera, 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 que yo me asumbre. Uno, dos, tres. Enviaron... no, ok, no, no. Digamos, no, digamos. Pudimos observar diferentes partidos en los cuales nuestra institución tuvo como... No me olvida lo último. Yo la voy a ir repasando. Como parte de nuestra técnica de prevención y conciencia. ¿Ya? ¿Sí? ¡Ay, eso no me habla! ¿Seguro? ¡Ay, no! Lo que quiera. Hoy nos amaremos. Hoy nos amaremos. Eso se les dañe el vídeo. La letra. Lo que sea. El de Papá Aleman, Rufa, Paulita, venga, pues... En el Museo del Quindío... En el Museo del Quindío... No, pa. No. No, mucha presión, que ahí viene un carro, que hágale rápido. Ahí, 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 ahí. La unidad de relaciones internacionales... Nos encontramos en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, donde se está llevando a cabo la exposición. En Colombia, el organismo que busca mayor representación política desde lo territorial y lo cultural es la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Asimismo, el Senado es un... ¿Es un qué? Bueno, ya estamos en una pausa. Esto no importa. ¿Sí? Claro. ¿Ah, es solo una? Sí. ¿Con qué capas? No. Como pueden ver las grietas, hay flaje... ¿Cómo? No, ya mejor, cheers. ¿Otra vez? Sin lugar a dudas, el sistema de salud en Colombia está en crisis. Hoy son más de 50.000 pacientes los que solicitan una atención. Nada, se me olvidó. Ay, hablando se me ha cortado un chisme que ahora te lo voy a cortar. Trayectos como estos deben de recorrer los estudiantes de Artes Visuales desde la intersección... ¿Qué me dijo? Me dijo algo. Los ciudadanos deberán solicitar al jurado de votación la tarjeta de consulta en la que deseen participar. Las consultas se realizan solo. ¡Ay! ¡C governedé! ¿Qué capas? ¡No! Matauかな con la caja de Pandora. ¡Cuándo le saluda la caja de Pandora! ¡Ho de just ¡Suscríbete al canal!